Ya estamos en los minutos decisivos. Los jugadores se están poniendo nerviosos. Vemos más garra que técnica. Uno se está viendo con todo y ¡uh! ¡Tremendo choque, señores! ¡Van a pedir el bar! Ahí está la falta. ¿Viste? Por andar apurado, te vas a perder el partido. Siempre concentrado, mirando para adelante. Más chispesa, po. En la vida real no hay bar, pero está la H. Entra en modo H. y alienta con chispesa. H. ¡Cuidamos a Chile!